Aquí estoy quieto, en el secreto Mientras Dios hace su obra en mí Aquí permanezco, adorando al Maestro Su firme amor nunca termina Aunque no pueda ver, me logra entender Su mano nunca me soltará Mientras levanto esta canción Dios obra a mi favor Su presencia se mueve aquí Mi libertador Dios mi protector Es quien me defiende Y pelea por mí Su nombre es vencedor Mi Padre, el gran Dios soy Él me amó primero Tomó mi lugar Aquí estoy quieto, en el secreto Mientras Dios hace su obra en mí Aquí permanezco, adorando al Maestro Su firme amor nunca termina Aunque no pueda ver, ni logre entender Su mano nunca me soltará Mientras levanto esta canción Dios obra a mi favor Dios obra a mi favor Su presencia se mueve aquí Mi libertador Dios mi protector Es quien me defiende Y pelea por mí Su nombre es vencedor Su nombre es vencedor Mi Padre, el gran Dios soy Él me amó primero Tomó mi lugar Mi libertador Dios mi protector Es quien me defiende Y pelea por mí Su nombre es vencedor, mi Padre el gran yo soy Él me amó primero, como mi lugar Abre hoy camino donde no lo hay En la corvela me hace descansar Y grandes cayeron, rojos derribos Él es mi Salvador, mi Libertador Abre hoy camino donde no lo hay En la tormenta me hace descansar Y grandes cayeron, rojos derribos Él es mi Salvador, mi Libertador Mi Libertador, Dios mi Protector Es quien me defiende y pelea por mí Su nombre es vencedor, mi Padre el gran yo soy Él me amó primero, como mi lugar Halleluja, halleluja, halleluja Halleluja, halleluja Halleluja, halleluja Mi Libertador Halleluja, halleluja Halleluja, halleluja Mi Libertador Halleluja, halleluja Halleluja, halleluja Mi Libertador ¡Ah!